seis de la mañana cuarenta y nueve minutos. Algún día entrevistando a un líder político que me contaba cómo iba a transformar una ciudad, le pregunté que si no era una tarea muy titánica, y él me respondió que estaba seguro de que podía hacerlo. Me fui convencido de que algunos líderes tienen el ego muy grande y que allí está su principal enemigo. El ego es el relato mentiroso que algunos se hacen de sí mismos para tratar de compensar las emociones de inferioridad y de inseguridad. Entre más grande el ego, más grande es la sensación de ser inferior ante los otros. Por eso el ego es ostentación, apariencia y gran elocuencia. Se aleja de una opinión emocional que corresponde a la realidad del yo con sus fortalezas y debilidades, que sería lo que llamamos una autoestima adecuada. Quien vive desde su ego genera relaciones interpersonales insanas y destructivas, porque en su afán de afirmarse como una persona suficiente, ocasiona actitudes egoístas, egolátricas y egocéntricas. Es fundamental vivir en la realidad asumiendo las capacidades y las habilidades que tenemos, pero a la vez entendiendo que necesitamos de los otros para poder equilibrar la vida. Lo peor que le puede pasar a alguien dominado por el ego es encontrar áulicos que no le permitan ser consciente de sus errores, sino que lo justifiquen, lo aplaudan y le hagan creer que hace bien todo. Por eso, si tú quieres ser sano, tienes que rodearte de personas capaces de mirarte a los ojos y decirte la verdad. Aunque te moleste, aunque te irrite, porque sólo así podrás cumplir los objetivos personales y sociales. Como dice Sara San Clemente, abro comillas, si dejas de lado los pensamientos, miedos y condicionantes externos que te paralizan, descubrirás tu esencia, una esencia en la que eres sencillamente complejo, donde sólo deseas disfrutar de la existencia en buena compañía. Deja que fluya el amor, acéptate tal cual como eres y da forma a una vida menos truculenta y menos enmarañada. Hasta allí la cita. Oye, ojalá todos los que ejercen un liderazgo hoy se detuvieran a pensar cómo están manejando su ego.